Cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Hola, muy buenas a todos, yo soy José, esto es AplayD, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy muy bien Hoy os traigo el juego Happy Wheels, por el momento disponible en iOS, de forma gratuita Uno de los juegos más jugados en YouTube, que ha dado el salto oficialmente Hay muchas imitaciones, ha dado el salto a iOS Próximamente, no sé cuándo, pero próximamente lo va a hacer en Android Porque los desarrolladores ya sabéis que hacen un juego en iOS y luego al tiempo lo suelen sacar en Android Es lo típico que suele pasar con todos los juegos Nunca he jugado a este Happy Wheels, sé por la traducción de Will que rueda y Happy es feliz Son ruedas felices He visto algunos vídeos en YouTube y tal, pero no sé con certeza muy bien de qué trata Sé de que vas a ir montado en vehículos con ruedas y te vas a ir chocando y cosas Pero no he visto más nada, os lo juro, no he jugado nunca a este juego De hecho lo he abierto por primera vez ahora mismo Vamos a jugar, el juego como ya os digo, gratuito Tendrá publicidad supongo, y disponible por el momento en iOS Podéis disfrutarlo en vuestro iPhone y en vuestro iPad Vamos a jugar un poquito para ver este curioso juego Vale, pues aquí tenemos la primera fase, vamos a empezar Vale, aquí nos dicen que esto es para ir para adelante Pero es mal El juego sé que es un poco loco Madre mía Me estoy salvando ya de muchas cosas De momento va todo bien Joder Estoy sobreviviendo por los pelos A ver qué hace para este juego ¿Qué coño ha sido eso? Me he dejado ahí un pie sin ningún puto sentido Me acabo de dejar ahí un pie Estoy sin pie ahora mismo Pero bueno, por lo menos he pasado la fase Vamos a la siguiente Aquí está ya la típica publicidad del juego Porque como es gratuito y es un juego muy popular Y seguro que va a ser muy viral Pues seguro que ahí va a tener publicidad Mejor esto a que sea de pago Porque bueno Hay juegos que sí que merecen la pena que sean de pago Y luego jugarlos Vamos con este Happy Wheels A ver si sobrevivo De momento ¡Uh! Iba a decir de momento voy bastante bien Pero ahí está ¡Ah! Coño, ¿puedo seguir? No, no, no creo Aquí hay que tener cuidado que esto no nos aplaste Vamos, corre, 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 corre Aquí otra vez para arriba Vamos Ah, esto de momento Aquí no creo que me corten ni me rompan nada De momento Vamos para abajo Cuidado ahí ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño ha sido eso? Como ya os digo Este juego fue muy popular en YouTube Porque tenía una versión Creo que era de PC De los juegos estos típicos en Flash Y creo que casi todo el mundo llegó a jugarlo Yo nunca lo he jugado ¿Qué coño, tío? Ya me he partido ¿Qué me he partido ahora? He partido La tibia y el peroné Me he roto, creo De verdad ¿Qué coño? Pero ¿Qué coño? Me gustaría ver el vídeo Para ver con qué coño me he dado Porque es que no me he dado con nada Y se ha roto el hombre este Ahí tengo una pierna colgando ¡No, no, no! Ah, pues sí Pues sí Por aquí va a ser Pero ahora creo que hay que subir Por ahí, ¿eh? Por esta especie de ascensor ¡Vamos! Este hombre está súper lisiado ya Creo que le voy a cortar la otra pierna Porque no puede vivir Vale Vale Ahora un poco mejor Ahora por lo menos me la han putado Y tengo un poco más de movilidad Ahí sí Venga, vamos para arriba Pobre hombre Pero ahora No tengo nada que hacer Porque no puedo ¡Vamos! Esto no sube Esto no sube Ni nada Vamos Ahora vamos más rápido ¿Qué coño es esto? Ah, vale, vale, vale Pensaba que el pez ese me iba a comer Porque este juego es un poco Me estoy dando cuenta que es un poco troll el juego Vamos a ver qué pasa ahora Venga ya Venga ya Venga ya Mira, mira Mira qué flexibilidad Qué flexibilidad Por Dios Antes de repente me explota la pierna Y ahí me estaba pegando Esto, unos porrazos increíbles Y estaba ahí El hombre aguantando la espalda Imposible Eso es imposible Los porrazos que me había dado ahí Estaba sobreviviendo Vamos Salta un poco Vamos Uf Ven El casco siempre es bastante útil Cuidado ¿Qué coño? ¿Por qué me disparaste? ¿Por qué coño me dispara? Uf Eh, eh, eh Frena, frena, frena Ahí me ha dado un pincho en la cabeza Y no me ha hecho nada Y luego me explota la cabeza solo Pero ¿qué coño? O sea, después de todos los porrazos que me he llevado Ahora de repente la pierna Los pies de este hombre son más débiles Es mierda de pie Para tener esos pies no los tenga, hijo Porque vaya, vaya piececitos que tiene Mira Ahí ya vamos sin pie Me he pegado porrazos en la cabeza increíble Y no me ha pasado nada Ahora, el pie Es muy delicado El pie de este hombre Menos más que no es futbolista Vamos para arriba Vamos Vamos Vale A ver qué nos espera A ver si no nos pegan más Lechazo ¿Qué coño, tío? ¿Esto qué? Porque sí, ¿no? Esto es de regalo Esto aquí Aquí te mueres en este juego Porque sí, punto Vale ¿Hola? Vale, ahora mismo no tengo ruedas No tengo nada Pero puedo mover el personaje Vamos ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo? La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar ¿Qué coño? Si no puedo hacer nada Vamos Sí, mueves un pie ahí Pero Pero haz algo Vamos Las manos arriba ¿Qué coño? Muerte, tío Muerte Para estar así Muerte ¿Qué estás haciendo, tío? Esto es muy patético Lo voy a reiniciar Porque el hombre no tenía mucho futuro El pobre Vamos por arriba Que nos hemos dado cuenta ya De que por abajo Es la muerte Seguro ¡Cuidado! Uf Ací va a ir como puntillas Vale, vale, vale Coño Yo me quería escapar de ahí Con el casco puesto Puta flecha Eso es de regalo ahí Porque sí Eh, 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 eh Madre mía Madre mía Vamos a intentar otra vez Esto no sé ya Si es la tercera fase Que estoy aquí atascado Porque es que En este juego Que mueres Porque sí Y ya está La verdad es que El juego me está gustando mucho Cuanto menos Es muy divertido Vale, vale Ahí me he pasado así En el casco Joder Hijo de puta Bien, eso me ha quitado la flecha A ver si esto me ha quitado la otra flecha Muy bien Esto es para quitarte la flecha Pero tienes que tener cuidado Para que no te reviente la cabeza Como me ha pasado a mí antes Vamos A ver si ahora no te rompes el pie Hijo Que te rompes el pie siempre Muy bien Ahora Venga ya, tío Pero qué coño Pero qué coño ¿Con qué te has cortado los pies? Si era todo liso Y no había ningún Madre mía Con los pies de este hombre Vamos Ahora sí Joder Claro, si el hombre no tiene pie ¿Qué coño? Cacha Deja de ser el payaso ya Es impresionante el juego este Vamos Ahora sí Me ha costado trabajo, ¿eh? Mal pobre con los pies ¿Qué? Vamos Vamos Espera, espera, espera Más despacio Más despacio Que si no Nos reventamos otra vez Como antes Por fin me he pasado esta fase No creo que haya hecho El mejor tiempo del mundo Porque soy bastante paquete Vamos a la siguiente A ver qué nos espera Vale El botón ese No sé para qué coño es Pero bueno Ah, vale Era para el ventilador Ahí hay como ventilador Supongo que se cae por aquí Y moriría, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ha pasado? Vamos a reiniciar el juego La verdad es que es tremendo Yo no había jugado este Happy Will Pero está bastante curioso Vamos a activar el ventilador Venga, ya se me ha caído el casco Y ahora lo he lanzado ahí Como si fuera Venga, coño ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Esto es absurdo, tío El puto juego este Madre mía Vamos Vale El casco a la mierda Ah, vale, vale Claro El casco salía volando Porque Básicamente porque está ahí el ventilador Muy bien Eh, eh, eh Ahora no te revientes la cabeza Slow, slow Vale Vamos El juego la verdad es que Sinceramente me está gustando mucho Como ya os digo Es muy, muy troll Pero son muy guapos Venga ya otra vez a la Madre mía Madre mía Bueno, vamos a jugar otra mal Yo creo que va a ser la última A ver lo que sobrevivo A ver si no me matan rápidamente Ahora el casco ha aguantado del aire Se ha dado cuenta el hombre que ¡Oh, no! Yo sabía que si caía ahí Si tocara el ventilador No iba a vivir mucho La verdad Vamos a echar otra La verdad es que estoy bastante enganchado Este juego Es muy, muy gracioso A la mierda el casco Ahí estamos Eh, no cojas tanta velocidad Que te revientas Como antes Vale Vamos A ver si Ahora no me como los pinchos Eso y no se le parten las piernas Cada vez que Venga ya Yo lo sabía Si es que el hombre Es el piernas débiles Tío, es el piernas débiles Es que no puede ser Vamos ¡Tócala! A la mierda Uh, uh, uh He sobrevivido Pero yo creo que es para nada Estoy ahí Y que me faltan trozos de mi cuerpo Yo creo que ya Lo que me queda es suicidarme Adiós, vida Y disfruta cada día De más juegos y aplicaciones Como esta Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!